¡Salaamu alaikum! 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 ¡Salaam! ¡Salaam alaikum! ¡Salaam! 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 la nourrice un foyer paisible a la compagnie où le climat serait doux et l'air pur tu peux lire ? on est fini pour aujourd'hui tu le rends à sa place et on va aller chercher un bonbon oui tu auras un bonbon parce que tu as écouté non il n'a pas écouté alors c'est très bien pour cette première journée du ramadan le premier voilà attends moi je ne prends pas doucement non juste deux sements pourquoi ça ne rentre pas ? ça ne rentre pas je vais le mettre c'est pas grave c'est pas grave pose le tu es tonne à ton frère c'est la récompense ça va si on dit quoi ? merci salam alaykoum les gens qui dèvres inshallah s'il vous plaît au revoir et vous n'avez pas vu cette vidéo Aquí les preguntan con ustedes, ¿sí? No hay ninguna pregunta. Vamos a hacer un regalo. Adiós lo que oscite a ustedes. ¿Hablas las decoraciones. ¿Vale? 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 No se puede llegar a la parte de la película. ¿Vale? Esa es la parte de la tienda. las 6 abiertas que estaban en la tabla hicimos de nya que estaban en los barras que estaban en muy raro y a las decoraciones que necesite ya bueno, los abiertos son los chicas aparezco al salón o al canapé estas son las abiertas que estaban en las que le hice no me gustaron mucho pero solo hay un sencillo Y el mucad tiene 5 los así y el que lo hiciste. Y todo lo importante es dejar que nos ayuden a tragiar a este ritmo Y a gesagt, lo haré en qué es una migración que necesitamos para tragarse Con respecto a la diferencia de estos los más bienes Están viendo los que compartimos los ládpeимся Por otro lado este del otro Esté en el Azraque Los que estaban en la zona que están al Azraque Estén relacionados con el mucad En el otro día, dije a mí como levanten sus pequeños. Yo no me sentí a mirar. En primer lugar, me sentí una idea que les sentí a mirar. Les sentí los que les sentí a mirar. En primer lugar, me sentí a mirar como levanten sus pequeños. Pero cuando me sentí a mirar con la otra parte. Cuando me sentí a mirar, me sentí a mirar como levanten sus pequeños. En fin de semana, esta es la que quiero hacerle para hacer estas cosas, con los que nos ayuden a hacer, son los dos que me ayuden a hacer. Yo me íbolo. Llevo, la que me ayuden a hacer, por la manera de hacer, los dos que me ayuden a hacer. Y luego, vamos a ir a la rue del Ramadán. Para las personas, son los dos que te ayuden a hacer. desde la Aliexpress Inocentes a su sentir la luz y los malditos y de este modo a dar la idea para que se des Chocolate y les alinear y habría que te diga cada uno de cada una o cualquier otra pero a la vez para que te diga ahora de nuevo en este momento los vaqueros para el bumbus , un rrgomás que hay un rrgomás que tengo a ningún tipo de r correlated y aquí la bumbus, hacía leque a los tres o en los dos de los dos de esto que quisieron hacerle un rrgomás que tiene un rrgomás que tiene que ver con el rrgomás y aquí hiciste su bumbus, que tiene que ver con esa blanca que me subió de lo que estaba mostrado Es un bonbon de la pequeña pequeña Que le voy a poner en la pequeña pequeña Así que la gente puede usar una actividad Pero vamos a enseñarles Como ya sabéis En el video Y el balón Falozca El balón El balón El balón Parece artificial Para que se vean Esa es una ciencia Y es una ciencia esto es el libro que nos haces un libro sobre el libro de la bauxa, la bauxa y la bauxa le dici el libro de la bauxa y le dici el libro de la bauxa concerned oUh and the bauxa con la bauxa y el libro de la bauxa de los pueblos. en el aliexpress voy a hacer un video para ver cómo se va y me ha dado un video en Instagram y muchas de las personas voy a ponerlo en el video y voy a ponerlo con ustedes para ver cómo se va para las personas la gente está en el video de la madre voy a hacer un video para que se vean muy bien Aquí hay muchos cosas, como yo, como los padres que están en la casa, como los niños y los niños. Aquí hay una persona que estábada en el baúl con una persona que estábada. Aquí hay una persona que estábada en el baúl. Levanta el baúl con el baúl. Este es el baúl. Este es el baúl. Les bebidas se preguntaron que el nombre es este tipo y el idioma que les traducir. Sir, vamos a hacer un tipo del idioma que se usa. Aquí pueden ver si se ve este tipo. Entendido con el escritó. Estas son las palabras de la idioma. Aquí tenemos. Con el idioma del alacrón. En inglés. En el hindi. En el francés. En el francés. En la lengua que no sé ni de las lenguas. Luego hay una foto. Hay una foto que te gustó. Hay una foto que te gustó. Hay una foto que te gustó. La foto de la lengua. Esa es una foto que te gustó. Tienes que te gustó. Lo que te gustó es que te gustó. Entonces voy a enseñarles. Del te gustó, el te gustó. Elotecimiento de sí. Elitos. Elas, los amigos y los amigos. Los amigos. Los amigos. Los amigos. A la otra. Es una foto. Oddosidad Hay una publicación en el internet y está presentando la입aca recientemente mostra el video En el video sobre el video y la edad y la cintura Todás la sala y la sala que vamos cerrar Estaba vamos a hacer vamos a hacer una lengua tenemos una lengua de salas y hay salas que necesitamos es muy bien yo no voy a hacer nada pero no voy a hacer nada no voy a hacer nada vamos a hacer nada porque vamos a hacer nada y no voy a hacer nada la gente corresponds a la gente a tomar una obra el налuditte sí dejó que amassi amassi me a EL 820 EUR es un saludo ¡Suscríbete al canal!